Y déjame decirles además que para quienes nos están viendo a través de Tunkelén Viajes y Aventura tenemos la posibilidad no solamente de estar aquí sino también en otros destinos muy próximos a un precio más que accesible porque nosotros estamos alojados en un hotel con spa y demás más allá de la diversión también tiene que ver con el disfrute y por supuesto la paz y la tranquilidad. Por supuesto eso ha sido un proyecto que hemos estado trabajando bastante en Tunkelén la idea de poder brindar un turismo accesible y de que todos nuestros mayores de la tercera pasajeros de la tercera también puedan disfrutar y tengan acceso a unas vacaciones estupendas, lindas que puedan disfrutar y a un costo accesible y que todos puedan tener y disfrutar y realmente aprovechar ese derecho de vacaciones que tienen. Entonces la idea es armar paquetes turísticos que sean accesibles y que digamos a destinos hermosos como estos para que todos puedan tener sus vacaciones. Este paso recorre nuestra querida provincia que es tan bella y tan amplia culturalmente ante los ojos podemos ver paisajes cada kilómetro, vemos y descubrimos lugares maravillosos en nuestra provincia así que no hace falta a veces salir al exterior para disfrutar las vacaciones sino con simples, a lo mejor con recorridos más cortos, ¿no? Pero descubrir también esos lugares maravillosos que nuestra provincia nos abre las puertas cada instante. Por supuesto, sin lugar a dudas en lo que es la provincia de Córdoba tenemos una provincia turísticamente super explotada con muchísimos destinos, muchísimos lugares para recorrer tanto lo que es las sierras cordobesas como lo que es Miramar que ahora se está poniendo también muy lo que es Miramar del Cenuso que está muy digamos de moda, ha vuelto a lo que era en décadas, hace mucho tiempo ya ha resurgido como polo turístico muy importante también. Bueno, lugares que quienes nos están viendo no pueden dejar de visitar de la mano de Tunkelen viajes y turismo así que bueno, muchísimas gracias Santiago nuevamente en tu nombre, un saludo para toda la gente de la empresa. Bueno, muchísimas gracias y aquí estamos representando la empresa en lo que es Mina Clavero y Traslasierra así que bueno, un gusto, un honor y un placer trabajar de esto y que bueno, por supuesto que nuestros pasajeros la pasen bien, con mucha dedicación hacemos esto para ellos para que realmente tengan unas vacaciones y la pasen bien. Barbaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.